¿Cómo se plantea el marco teórico de cómo hacer realidad lo que nos planteó el pastor Julio Carlos dos Santos y el pastor Paolo Benini? Porque a veces nos quedamos con la teoría y la teoría buena nos motiva, nos anima, pero llegamos a la iglesia y decimos ¿y cómo lo hacemos? Porque muchas veces incluso vamos muy animados, pero la iglesia no entiende nuestro entusiasmo, nuestro fervor y cuando llegamos y lo presentamos posiblemente lo que recibimos es un balde de agua fría y entonces nos desanimamos y nos sentamos y esperamos al próximo FE para hoy para volvernos a animar y este proceso se ha venido repitiendo durante mucho tiempo. La Unión Española, sabéis que hace un año, justamente un año y poco ya, se hicieron las asambleas, se eligió presidente, secretario, no sé, se hizo las asambleas con todo lo que esto conlleva. Casi durante aproximadamente un año estuvimos, casi un año estuvimos pensando en cuál sería el plan que presentaríamos a nuestra iglesia. Porque es importante tener un norte, saber hacia dónde nos dirigimos, saber cuál es el plan que tiene la Unión y poderlo transmitir a la iglesia y que la iglesia también entienda eso como su plan y no solamente como el plan que ofrece la Unión, los departamentales o en este caso los administradores, sino que pueda convertirse en el plan de toda la iglesia. Esta tarde vamos a hacer ese marco teórico. Yo creo que la mayoría de vosotros, la mayoría de nosotros coincidimos en que ya es hora de dejar de dar vueltas en el desierto. Ya es hora de apacentarnos a nosotros mismos. Esta semana os compartí un texto bíblico que para mí ha sido, me ha sido tremendo, ha cambiado mi manera de pensar en la iglesia. Este texto bíblico está en el libro de Amós, el capítulo 10, el versículo 1. Creo que esta semana ya lo mencioné. Este texto dice, Israel, refiriéndose al pueblo de Dios, dice, Israel es una viña frondosa. Hasta ahí he dicho, es una buena cosa que nos diga eso, ¿no? Israel es una viña frondosa, que da fruto. Genial. Pero luego pone, que da abundante fruto. Pero luego la siguiente frase que sigue, me impacta y me preocupa. Israel es una viña frondosa, que da fruto, que da abundante fruto para sí misma. Esta tarde hablaremos de cuál es el modelo divino, cuál es el modelo divino para salir de dar vueltas y poder avanzar hacia la tierra prometida, hacia casa. Porque sabéis, cuando el Señor nos pide algo, cuando el Señor nos pide algo, no nos deja que nosotros nos rompamos la cabeza buscando cómo hacerlo. Él nos dice lo que debemos hacer y nos dice cómo hacerlo. Es así, el Señor nos dice, id y predicad el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero luego cuando leemos en la Biblia, Él nos dice cómo debemos hacerlo. Cómo es que ese proceso se debe llevar a efecto. Y esto es interesante porque realmente no tenemos que inventar nada. El plan está en la palabra de Dios. No hay nada nuevo. Esto que vamos a presentar, os voy a decir, no es nada nuevo. Lo vais a ver que no es nada nuevo. Es sencillamente redescubrir, desempolvar lo que ya tenemos ahí. Y os voy a decir además que yo creo que el Espíritu Santo está moviendo, el Espíritu Santo está moviendo a muchas personas en esta misma línea de pensamiento. Recién un hermano me acaba de pasar una cita que la quiero compartir. Mirad, Servicio Cristiano, página 314. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria. Esto me hace pensar en Apocalipsis 18. El gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria. No acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado. Y luego dice que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios. Hasta que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios. Santiago dijo, Dios no se agrada de los oidores, sino de los hacedores. Y aquí lo pone, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Y escuchad esto. El primer pilar que vamos a trabajar y que os comentaré ahora. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo. Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. ¿Cómo? Vamos a poner el PowerPoint que tenemos. Nelson, ponemos el... Ah, vale. No, la primera... Vale. Vamos a hablar de la acción integrada. Plan de acción integrada. ¿Qué es la acción integrada? Es el modelo bíblico de trabajo en equipo. Donde se unen recursos y fuerzas para conseguir un mismo objetivo. ¿Sabéis? Una de las preocupaciones que tenía yo cuando se hacían los nombramientos de la iglesia en el mes de octubre, septiembre y octubre, era recibir siete, ocho o nueve proyectos. Muchos de ellos totalmente diferentes el uno del otro, cada uno en una línea diferente. El proyecto de escuela sabática, el proyecto del ministerio personal, el proyecto del ministerio de la mujer, el proyecto del ministerio de la familia, el proyecto de jóvenes, el proyecto de mayordomía, el proyecto de música, el proyecto de los ancianos. Cada departamento tenía un proyecto. Cada uno necesita tiempo y dinero para realizar ese proyecto. Y cada proyecto de esos que se presentan necesitan gente que les ayude a llevar adelante el proyecto. En una iglesia de 150, 200 miembros, de 40 miembros, de 50 miembros, ¿cómo es posible llevar 10, 12 planes de cada ministerio? Es que es imposible llevarlo adelante. Y en una iglesia grande, pues nos volvemos igualmente locos. ¿Para dónde vamos? ¿A qué proyecto nos sumamos? ¿En qué dirección vamos? Por eso hablamos de acción integrada. Y es el modelo bíblico, no es otra cosa, es el modelo bíblico. Esta semana, no sé si ayer lo comenté, que cuando nosotros miramos la Biblia, lo vamos a ver ahora, el modelo siempre ha sido en equipo e integrado. La época en la que una sola persona se ponía medallas, nos gustaría que terminara. Las iglesias que no lucharan por levantar la bandera un ministerio o una sola persona, sino que trabajemos, que nos unamos, que trabajemos en equipo, unamos recursos, fuerzas para conseguir un mismo objetivo. Mirad, si vamos a la Biblia, el apóstol Pablo, por citar un solo texto bíblico. Efesios, el capítulo 4, el versículo 15 y 16, nos da un ejemplo que todos lo entendemos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La mano tiene una función diferente a la del ojo, pero se unen, están unidas mutuamente. He visto cabezas hermosas, de ojos hermosos, pero nunca las he visto caminando sola por la calle. Siempre van unidas al cuerpo. Siempre van unidas al cuerpo. Y en la iglesia necesitamos trabajar, avanzar y caminar juntos y unidos. Mirad, tenéis ahí una cita. San Juan 17, 21. La oración, la última oración que registra la Biblia que hizo Jesús. Prácticamente en el Gexemaní. Y esa oración fue por la unidad de su iglesia. Unidad en medio de la diversidad. Pero unidad. Ellen White también nos habla de la acción integrada. Fijaros. Servicio Cristiano, página 87. La obra de Dios, dice, en esta tierra, y pone una frase determinante. Dice, la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de los miembros de nuestra iglesia. Se unan a la obra y cada uno tire por su lado, ¿verdad? Dice, no. Dice, y aúnen sus esfuerzos con los pastores y dirigentes de la iglesia. Acción integrada. Juntos en la misma dirección. Otra cita más. Testimonios, tomo 5, página 726. Mira lo que dice ella allí. Aunque se elaboren amplios planes. Se debe tener mucho cuidado para que el trabajo, yo diría, de cada ministerio, en este caso. Para que el trabajo de cada sector de la causa esté armoniosamente unido con los otros sectores. Que no demos discursos diferentes. Que todos tengamos la misma línea de trabajo, con diferentes estrategias, pero en la misma dirección, hacia el mismo objetivo, por el mismo camino. Cada sector de la causa esté armoniosamente unido con los otros sectores, formando así un todo perfecto. Esta es una cita que me encontré y muestra cómo era la iglesia en sus inicios. Hecho de los apóstoles, página 437. Tenían muy clara la misión y la visión. Eran definidas la misión y la visión de la iglesia apostólica. Era muy clara, la tenían clarísima. Y mirad lo que dice. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente. Mira lo que era su único deseo u objetivo. Dice, su único deseo era la salvación de las almas. No tenían otro objetivo. Yo les decía hace un momento, bueno, les decía en algún momento, que cuando nosotros hoy vamos a plantar una iglesia, ¿sabéis cuál es la primera pregunta que se hace el equipo de la iglesia que va a plantar la iglesia, va a construir la iglesia o va a establecer un nuevo grupo? ¿Qué tan lejos me queda de la casa? ¿Qué tan lejos me queda de mi casa? ¿Hay calefacción? ¿Hay suficiente parque para nuestros coches? ¿Sabéis? Ellos tenían su único deseo, no era la satisfacción, el bienestar de ellos. Su única preocupación era la salvación de las almas. Si Pablo hubiese pensado posiblemente como pensamos nosotros hoy, el Evangelio no hubiese llegado tan lejos como llegó en su época. Porque él no estaba preocupado por él, estaba preocupado por la salvación de las almas. Ahora dice, ¿cómo era esa iglesia? ¿Cómo eran los miembros de esa iglesia? Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por causa de la verdad. Y ahora fíjate cómo era la misión que ellos hacían. No era cada tres meses, cada seis meses. Dice, en su trato diario, en su asociación diaria, en el día a día, es exactamente lo mismo. En el día a día, revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, centros de influencia, servicio a la comunidad. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Así era la iglesia apostólica. Daba gusto oír porque eran compasivos. Se ponían en tu lugar. Eran considerados. No te señalaban. Eran considerados. A mí me gustaría que no apareciera la siguiente cita que voy a mostrar, pero tristemente está. El mismo libro, 437, Hechos de los Apóstoles. Una visión y misión distorsionada. Ya se les perdió la visión clara y definida que tenían y ahora mira cómo ocurrió. Dice, pero gradualmente sobrevino un cambio. Gradualmente. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Gradualmente sobrevino un cambio en esa iglesia que vimos anteriormente. Y mirad, perdieron de vista al Salvador y su amor. Y cuando tú dejas de ver a Jesús, cuando tú dejas de contemplar a Jesús, entonces ya no te preocupas por las almas. Te preocupas por ti mismo, por tu comodidad, por cualquier otra cosa, pero deja de preocuparte por las almas. Ellos entonces perdieron de vista al Salvador y su amor. Y mirad lo que les pasó. Yo es que a veces cuando leo esta cita, casi me parece como una fotocopia de lo que sucede en algunos lugares. ¿Llegaron a ser más estrictos en qué cosa? En las ceremonias exteriores, en los horarios, en las formas de pasar, si debe llevar el pantalón, la camisa, o si debe ser blanco, si debe ser negro, si debe ser un centímetro más arriba, un centímetro más abajo, si el cabello debe ser así o debe ser asá. Ceremonias exteriores. Yo suelo decir a manera de ilustración que cuando hacemos la Santa Cena, ¿sabéis cuál es la preocupación de los ancianos, del pastor, de las diaconisas, los diáconos? Que el mantel de la mesa esté bien alineado. Que si a la hora de recibir el pan, ojo, tenemos que salir todos por la derecha o por la izquierda, no nos perdamos. Y que nos vayamos mirando. A veces la preocupación es la ceremonia externa y no la persona que está ahí y que viene a encontrarse con el Señor. A mí me encanta que la preocupación de Jesús no eran los programas, la preocupación de Jesús eran las personas. Y nosotros tenemos que ir en esa misma línea, preocuparnos no por las cosas, sino por las personas. El texto bíblico, el texto que estamos leyendo dice, llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores. Entonces, más exactos, esto me hace acordar a mí de lo que sucede en las clases de escuela sabática. Son debates teológicos, pero nada de práctica, nada de práctica. Incluso algunos salen de la clase de escuela sabática amargados a escuchar después el sermón, que yo no sé si les puede llegar algo con ese espíritu amargado que salen de una discusión teológica de la escuela sabática. No lo sé si algo les llegará al corazón, no lo sé. Pero no estamos para discusiones teóricas de la fe. Esto fue lo que le ocurrió a ellos, no tiene por qué seguirnos ocurriendo a nosotros. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Y esto me hace acordar de lo que dice Apocalipsis, el capítulo 3, refiriéndose a la iglesia de la odisea. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, tranquilo, quieto, no te preocupes, no te has dado cuenta lo que realmente tú eres. Y tú eres un pobre, un ciego y un desventurado. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. Ahora, nosotros vamos a ver en la Biblia varios ejemplos de acción integrada. Mirad, el primero de ellos, que para mí dice cómo trabaja el Señor, es justamente la creación. Cuando nosotros miramos el modelo de la creación, vemos a Dios creando de manera ordenada, intencionada además, con un propósito claro. Y el texto bíblico nos habla de un Dios que trabaja en equipo. Él dice, hagamos. Y cuando leemos, encontramos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron activamente involucrados en el proceso de la creación. No era uno haciendo y los otros mirando, sino que estaban perfectamente involucrados los tres. Este ejemplo es interesantísimo. Cuando lo leemos, la torre de Babel, ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo, este pueblo es uno. Y el propósito que se han puesto lo van a conseguir si no los detenemos. La torre de Babel, aunque es un ejemplo negativo, pero trabajaron en equipo y Dios dijo que si no los detenía Él, iban a conseguir el objetivo porque hablaban un mismo idioma, tenían un mismo objetivo, tenían una misma labor y estaban todos implicados en la construcción de esa torre. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno. Este lo acaban de mencionar, Getro y Moisés. Moisés, ya sabéis cómo se encontró Getro a Moisés, agobiado, cansado, trabajaba desde que salía el sol hasta que el sol se ponía y más. Y Getro viene y lo encuentra y le dice, Clarito le dice, no está bien lo que tú haces. No le dijo, oye, piénsate bien lo que estás haciendo, igual no sea lo mejor. Fue claro y le dijo, no está bien lo que tú haces. Haciendo así vas a desfallecer tú y el pueblo. Y entonces viene el consejo. Elige a hombres, varones de verdad, de virtud, que amen el servicio. Lo pone el texto bíblico allí, todas las características que aparecen. Y luego Getro le dijo, tú muéstrales el camino, diles por dónde deben ir, muéstrales el camino. Y escoge varones por jefes. Este es el modelo que el Señor le transmitió y le dijo, y Dios, el texto bíblico termina diciendo, y Dios estará contigo. Y efectivamente así lo hizo Moisés, si no posiblemente Moisés no hubiese llegado al Nebo, hubiese terminado mucho antes su caminata. Pero el Señor a través de Getro le reveló la manera de cómo conducir a ese pueblo, de cómo guiar a ese pueblo, de cómo llevar a ese pueblo por el desierto, finalmente hasta la tierra prometida. Nehemias, para mí es otro ejemplo muy claro de la acción integrada. Él se dio cuenta cómo estaban las murallas, cómo estaban las puertas de Jerusalén, del templo. Vino, miró, inspeccionó, de noche fue y miró solo todo lo que había pasado y a la mañana siguiente reunió al pueblo y les dijo lo que había. Pero enseguida hizo sectores en la muralla, espacios, y cada uno trabajó en un espacio, en el mismo objetivo, la construcción o la reconstrucción de la muralla y del templo y todos trabajaron y aquella obra se terminó mucho más rápido de lo que esperaban. Nehemias, el capítulo 2, el versículo 18, dice, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para el bien. Y cuando leemos el libro de Nehemias, que soy un apasionado de ese libro, tuvieron muchísimas dificultades, pero ellos tenían claro lo que iban a hacer, trabajaron juntos y finalmente consiguieron el objetivo propuesto. Jesús es el ejemplo por excelencia del trabajo en equipo o de acción integrada. Fíjate que cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, el texto bíblico no dice que dos años después de haber iniciado su ministerio, cuando fue a iniciar su ministerio, Marcos el capítulo 3, el versículo 3 en adelante, dice que subió al monte a orar y después de haber pasado toda la noche orando, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Aquí hay un asunto importante. Antes de enviarlos a predicar, Jesús lo llamó para que estuvieran con él. Y después que estuvieron con él, entonces los envió a predicar. Primero a los discípulos de dos en dos, después a los 70 también de dos en dos. Ese es el modelo bíblico. Trabajar juntos, en equipo, de dos en dos. La iglesia apostólica, la iglesia apostólica heredó exactamente lo mismo que Jesús había enseñado a sus apóstoles. Hechos capítulo 2, dice que perseveraban unánimes, estaban juntos, trabajaban unidos en la misma labor, en la misma dirección, y el Señor reconoció esa unidad, ese trabajo, con el derramamiento poderoso y copioso del Espíritu Santo a aquella iglesia. Y conocéis los resultados. Hechos 17.6 es un texto que me encanta. Y dice, en la parte final del texto, dice, los que trastornan al mundo entero han llegado también aquí. Pero no era su capacidad, no fue su experiencia, no era lo listo que ellos eran, sino que se pusieron en comunión con Dios, trabajaron juntos, en equipo, en armonía, y Dios reconoció esa unidad, ese trabajo, concediéndoles el Espíritu Santo. Hechos el capítulo 1, el versículo 8, así lo declara la promesa del Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último rincón de la tierra. El apóstol Pablo también es otro ejemplo del trabajo en equipo. No vais a ver al apóstol Pablo trabajando solo. Siempre lo ven trabajando con alguien a su lado. Llámese Juan, llámese Bernabé, llámese Silas. Y allí a la iglesia que iba dice que establecía ancianos. No nombraba a una sola persona. Establecía ancianos para que el trabajo se hiciera mancomunadamente, para que el trabajo se hiciera en equipo. La pregunta que Saulo hizo, predicamos el viernes de eso, la pregunta que Saulo hizo fue, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió la primera pregunta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero, ¿el qué quieres que yo haga? Le dijo, vete, ¿a dónde? A la iglesia de Damasco. Vete a la iglesia. Y allí se te dirá lo que debes hacer. Así dice el texto. Allí se te dirá lo que debes hacer. Y esto me hace pensar que por muy llamado que hubiese sido por Dios el apóstol Pablo que lo fue, el Señor no le dio un mensaje particular y que trabajara independientemente fuera de la visión, el rumbo, el equipo, la ayuda de sus hermanos, la visión de la iglesia. Siempre trabajaron juntos. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿y la iglesia hoy? ¿cómo trabaja la iglesia hoy? ¿Cómo trabajamos? ¿Trabajamos en equipo? ¿Trabajamos en armonía? O en la iglesia tenemos tantas parcelas. La parcela de ministerio personal, la parcela de escuela sabática, la parcela de jóvenes, la parcela de ministerio de la mujer, la parcela de ministerio de la familia, la parcela de mayordomía, la parcela de música, la parcela de diaconado, la parcela de ancianos, la parcela de 60 plus, la parcela de singles. Y esto no sería problema. El problema es que tristemente ocurre lo que dice Amós 10.1. Se hacen programas tan bonitos en la iglesia y hay que reconocerlo. Mucho trabajo detrás, pero tristemente la mayoría de estas cosas son para nosotros. El club de exploradores de la iglesia es para nosotros, para nuestros hijos. El coro de la iglesia se prepara muchos signos para cantarnos a nosotros, a cantar el decimotercio, cantar cuando tenemos programas especiales. Los jóvenes tienen sus programas pero son para ellos, son para los jóvenes. familia tiene programas extraordinarios pero las actividades que se hacen son para la familia de la iglesia, no va más allá para la familia de la iglesia que no está mal. Esa debiera ser una parte pero la otra parte no la deberíamos descuidar que es la misión. La misión hoy se la hemos dejado a un solo ministerio de la iglesia y por eso seguro que vais a conseguir conmigo porque en los 27 años de ministerio este ha sido siempre la lucha. Cuando llegan los nombramientos nadie quiere coger la responsabilidad del ministerio personal. Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque él va a tener que luchar todo un año por hacer que cuatro o cinco de la iglesia se involucren con él en la misión. Porque cuando se lanzan los proyectos de misioneros en la iglesia los demás ministerios tienen su preocupación, sus planes y sus proyectos y dicen eso es cuestión de ministerio personal. Eso es cuestión de ministerio personal. Mirad estos pensamientos. La iglesia hoy en la mayoría de los casos tenemos inexistencia en la iglesia local de un plan o proyecto que integre a todos los ministerios. Cada uno trabaja como le parece como entiende que debe hacerlo pero no trabajamos juntos. Segundo el trabajo en equipo no es el común denominador entre los ministerios. Por el contrario a veces lo que encontramos es una competencia a ver quién la actividad de quién tiene más cantidad de personas a ver quién lo hace mejor a ver a quién le dan la mejor hora del sábado a ver a quién le dan mejor presupuesto a ver quién trae al mejor invitado a ver quién se convierte muchas veces en una competencia y no un trabajo en equipo como debería ser. Y ese trabajo que no es en equipo sabe finalmente a qué lleva los pastores que estáis por aquí lo sabe y bueno vosotros también que a veces nos lleva a solapamiento de actividades porque todos quieren hacer su actividad y entonces a las 5 comienza una actividad y es tan buena que no ha terminado a las 6 cuando tendría que comenzar la otra y hay que ver cómo se pone el que tenía que tener la actividad a las 6 cuando el de las 5 no ha terminado. Ese es el problema que tenemos pero porque cada uno trabaja en función de su ministerio en función de su plan en función exclusivamente de su parcela no pasaría si trabajáramos de manera integrada no pasaríamos si nos uniéramos y si el fin último de todos los ministerios y de la iglesia fuera finalmente la misión. Habéis escuchado que uno de los 5 factores de crecimiento en las iglesias es que las iglesias un factor de ellos es que las iglesias tienen como prioridad la misión. El tercer elemento y eso es muy corriente tendemos más a las actividades a hacer una gran actividad un evento y a veces lo medimos por la cantidad de personas que vienen este día estaba hablando con Tomás hablando de Fe para Hoy y le dije a mí no me interesa ahora mismo tener 500 personas en Fe para Hoy sería bonito tener 500 personas en Fe para Hoy pero a mí me interesa tener sobre todo a los responsables del Ministerio Personal y Escuela Sabática me encantaría que estuvieran todos ahora si vienen más hermanos genial pero mi objetivo no es la cantidad de personas que puedan venir a este evento mi objetivo es poder llegar al corazón de todos los responsables de Ministerio Personal y todos los responsables de Escuela Sabática y que se vayan con la idea de lo que queremos hacer de lo que queremos trabajar en la iglesia muchas veces el objetivo sabe dónde está en cuántas personas tuvimos ese es todo el objetivo tuvo éxito porque vinieron 200 personas y no tenemos otros objetivos a valorar muchas veces así que tendemos en la iglesia más a las actividades algunas de ellas inconexas no sabemos por qué se hicieron pero se hicieron inconexas que no se convierten o no son proyectos las actividades no deberían ser un objetivo en sí mismas sino un medio para llevarnos a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto le voy a dar un ejemplo que lo conocéis la expobiblia por ejemplo si tú coges y haces la expobiblia un día la llevas la montas en la ciudad y tiene tres días de expobiblia pues me parece bien algunos compañeros le han dicho me parece bien pero esto no tiene no tiene sentido si no hay una preparación previa de la iglesia y si después de la expobiblia no hay un proyecto claro para atender a esas 50 o 60 personas que han resultado como que han sido resultado del trabajo de la expobiblia entonces es una actividad muy bonita pasaron 2.800 personas decimos 2.800 personas pero ahí se queda todo una actividad que no se convirtió o no era parte de un proyecto pero cuando esta esta herramienta la expobiblia se tiene una fase previa se prepara la iglesia se prepara lo que se va a hacer después de la expobiblia se lleva la expobiblia se hace entonces ahora se convierte en un proyecto y no en una actividad puntual única inconexa que muchas veces no deja sin un gasto económico nada más más asuntos mirad en nuestras iglesias los recursos el dinerito poco que llega a la iglesia y los calendarios que tenemos los calendarios de actividades suelen ser objeto de discusión entre los responsables de los líderes nos peleamos las fechas y los recursos porque cada uno quiere tener por supuesto la mejor fecha y el mejor presupuesto cuando trabajamos de manera individual cuando trabajamos de manera personalizada cuando no trabajamos en equipo nos sucede esto que más las actividades de cara a la iglesia o sea tenemos muchas actividades de cara a la iglesia actividades internas o como suelo decirles actividades de consumo propio y los ministerios hacen muy poco de cara a la comunidad y cuando nosotros leemos la biblia se me ocurre ahora Mateo capítulo 5 versículo 3 y al 16 Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo y luego añade la luz no se pone en medio de cuatro paredes sino que se pone en el lugar más alto de manera que alumbre a todos los que están en casa y esto me hace pensar que la luz no se puede quedar en la iglesia el viernes el sábado en la mañana el sábado en la tarde el miércoles sino que tenemos que pensar en actividades de cara a la comunidad que actividades podemos llevar de cara a la comunidad y finalmente cuando trabajamos de manera independiente cuando no trabajamos en equipo cuando no hay acción concertada cuando no hay acción integrada la misión es dejada solo en manos de ministerio personal y poco más eso es una cosa que me preocupa a mí el alto porcentaje de los recursos sabe a qué está destinado apagar el alquiler apagar la luz apagar la limpieza lo poco que queda lo repartimos en los 12 o 13 ministerios que hay y pastores no sé si usted tiene otra experiencia diferente pero yo no conozco ninguna iglesia que de su presupuesto de más del 25% a la evangelización no la conozco la que más la iglesia que yo conozca puede que la haya la iglesia que más pone dinero en la misión que yo recuerde 20% todo lo demás el otro 80% se va en supervivencia y atender los demás ministerios de la iglesia que reclaman una porción y después pues a veces sencillamente una comida entre ellos mismos se gasta ese dinero y no en la misión que no digo que esté mal atendernos también nosotros pero es que siempre atendiéndonos nunca vamos a llegar a ninguna parte finalmente este tipo de trabajo o este tipo de acción sabe que está dejando en la iglesia muchas personas abandonan la iglesia no sé si el pastor Brito tiene el dato pero estaba escuchando leía un informe hace poco del 100% de los miembros que se van escuchar esto el 68 o 70% de ese 100% sabéis a quien pertenece a los jóvenes a mis hijos a nuestros hijos yo no digo jóvenes porque igual me parece que no me toca a mi yo tengo uno de 21 y tengo una de 19 años y me preocupa que lleguen a la iglesia se sienten y la única preocupación de la iglesia sea sencillamente mantenernos mantenernos y no darles a ellos trabajo responsabilidad implicarlos porque siempre decimos son muy jóvenes es que no tienen experiencia es que está recién bautizado y buscamos mil excusas para no involucrarlos en la iglesia y acabamos de leer una cita inspirada que dice que el Espíritu Santo será derramado cuando la mayoría de los miembros de la iglesia se impliquen pero nuestro liderazgo debe ser un liderazgo inclusivo un liderazgo capacitador un liderazgo que involucre a todos los miembros de la iglesia un liderazgo que no piense solamente en mantenernos sino en ir más allá de nuestras fronteras eso es una cosa que me preocupa también muchísimo y es que nuestras liturgias y formas ya lo dije hace un momento atrás muchas veces son más importantes que las personas y voy a decir algo más tomarlo de la mejor manera posible nuestras liturgias las hemos sacralizado yo no encuentro en ninguna parte que debamos sacralizarlas pero muchas liturgias las hemos sacralizado no se puede mover el momento de la oración para otro momento no se puede mover el himno especial ponerlo después porque este va aquí y no se puede mover de ahí las hemos sacralizado pero hay algo más y es que este tipo de liturgias ya no responden a la necesidad del hombre actual porque son liturgias que hemos heredado del siglo XIX y estamos en el siglo XXI yo no estoy hablando de los principios entenderme bien yo no estoy hablando de los principios no estoy hablando de la doctrina no estoy hablando de la doctrina de las doctrinas fundamentales estoy hablando de las formas de las liturgias que hemos heredado y que las tenemos tan a veces tan sacralizadas que no se pueden tocar en absoluto ¿cuál es la propuesta que hacemos? porque aquí estamos diciendo solamente señalando lo negativo y no se trata de eso ¿cuál es la propuesta para esta situación? ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿qué podemos hacer? ¿cuál es la propuesta que hacemos a los responsables del ministerio personal a los responsables de escuela sabática a los ancianos de la iglesia a los pastores ¿cuál es la propuesta que hacemos a la iglesia? la acción integrada es lo que nosotros estamos planteando un proceso de discipulado la acción integrada no tiene que ver con actividades tiene que ver con un proceso de discipulado que comienza con la conexión con Dios avanza a las relaciones fraternas una iglesia solidaria una iglesia compasiva una iglesia tierna una iglesia restauradora una iglesia refugio una iglesia misionera y finalmente una iglesia que consolida todo esto y lo convierte convierte a los miembros en discípulos que hacen discípulos de manera permanente y constante estos son los tres elementos bíblicos los podemos rastrear en la Biblia y están separados de mí nada podéis hacer dice la Biblia lo primero la comunión con Dios lo dije el viernes hermanos ya podemos tener los planes más bonitos ya podemos traer al mejor predicador ya podemos hacer lo que queramos ya podemos tener dinero a montones pero si nosotros no estamos conectados con el Señor si no estamos unidos a Él si nuestra fuerza no está ahí todo se queda en absolutamente nada cuando nos conectamos con Dios de verdad ¿sabe qué surge? surge amor por los hermanos y se terminarán los problemas porque entonces nuestra preocupación será la comunicación del Evangelio la predicación del Evangelio y convertirnos en discípulos que hacen discípulos queremos durante estos años queremos hacer énfasis especiales el año 2019 que comienza ahora en octubre eclesiásticamente será el año dedicado a la comunión la búsqueda del reavivamiento y la reforma de nuestras vidas y de nuestras iglesias el año 2019 el año 2020 tiene otro énfasis el énfasis será las relaciones fraternas si hemos conseguido si esto se ha hecho realidad entonces esto será como efecto dominó buscaremos tener iglesias refugio iglesias solidarias iglesias compasivas iglesias amigables en el 2021 entonces si estamos conectados con Dios si nuestras iglesias son fraternas el tercer elemento es que nuestras iglesias serán iglesias que prediquen el evangelio como una experiencia personal porque han estado con el Señor ya no por fechas y métodos específicos sino que será un estilo de vida la predicación del evangelio y en el 2022 el sueño es que toda la iglesia de nuestra unión española se haya convertido en discípulos que hacen discípulos ahora esto tiene estos son los cuatro los cuatro pilares durante estos cuatro años pero cada año cada año haremos lo siguiente de octubre a diciembre las iglesias vamos a proveer material ideas para que antes de cualquier cosa las iglesias estén conectadas con Dios antes de salir a hacer cualquier cosa busquemos la presencia de Dios nos refugiemos en él que eso es ya lo primero de enero a marzo entonces saldremos a comunicar el evangelio a compartir en la comunidad a hacer la misión a abril y junio será la fecha en que traeremos a la iglesia integraremos a la iglesia a esas personas con las que hemos compartido el evangelio programas especiales en la iglesia para traer a esas personas con las cuales hemos trabajado de enero a marzo y de julio a septiembre entonces trabajaremos el proceso de discipulado en esas personas que se han integrado en los miembros que aún no se han integrado trabajaremos el concepto de discipulado para que el año siguiente volvamos a repetir ese mismo ciclo ahora se ve poco ¿verdad? los objetivos propuestos son involucrar a todos los miembros ese es el primer objetivo fundamental involucrar a todos los miembros en la misión habéis recibido un librito que se llama todo miembro involucrado os pido que corazón que ese libro no se quede en esa carpeta verde en esa mochila verde que habéis recibido que no lo dejéis en vuestra iglesia en vuestra perdón en vuestra librería cuando llegue a casa no lo coloquéis por allí leerlo leerlo ese librito y está en las presentaciones en powerpoint está el diseño bien hecho de cómo trabajar en nuestra iglesia cómo promover en nuestra iglesia el que todos los miembros se involucren el que todos los miembros participen el segundo elemento es que nuestras iglesias nuestras familias se conviertan en centros nuestros hogares se conviertan en centros de influencia el tercer objetivo es discípulos que hacen discípulos el cuarto objetivo es la sabia gestión cristiana de la vida y el quinto objetivo es la vivencia del discipulado como un estilo de vida y no como una norma como no como una moda o como algo de una de un quinquenio la idea del responsable del ministerio personal la idea del presidente o del secretario sino que esto sea el sentir y el vivir de la iglesia en todo momento y en todos los tiempos los objetivos propuestos están mira hoy hoy por hoy la iglesia le llamamos iglesia 80-20 ¿sabéis lo que es iglesia 80-20? el 20% trabaja y el 80% mira mira es una manera bondadosa de decirlo mira es una manera bondadosa de decirlo la idea es que en el 2019 sea el 25% involucrado en las actividades en el año 2020 el 30% de la iglesia involucrado en el 2021 el 35% de la iglesia involucrado y en el 2022 soñamos con llegar ojalá a un 40% doblar el porcentaje en un 40% de la iglesia involucrado en la misión me gustaría me gustaría el 100% me gustaría decir el 100% pero si este objetivo lo conseguimos hermanos ya habremos conseguido mucho siguiente objetivo actividades las actividades que hacemos hoy el 90% de las actividades son para nosotros y el 10% son actividades de cara a la comunidad la propuesta es que en el 2019 pasemos a hacer el 25% de las actividades el 25% de las actividades las hagamos de cara al exterior en el 2020 el 40% de las actividades sean para el exterior y el 60% interna en el 2021 el 60% de las actividades sean actividades externas y el 40% sean actividades internas y en el 2022 podamos equilibrar 50% actividades externas y el otro 50% actividades internas bautismos esto será el resultado natural esto no hay que ponerlo allí este será el resultado natural del proceso de discipulado esto será natural los bautismos van a venir porque cuando la iglesia se compromete a trabajar cuando la iglesia se involucra en la misión los resultados vienen Pablo dice cosecháis poco porque sembráis poco cuando sembremos abundantemente abundantemente vamos a tener nuestra cosecha igualmente pasará con los diezmos y las ofrendas habrá suficiente también porque todos estaremos implicados en la misión todos estaremos implicados en hacer las cosas de la mejor manera posible ahora ¿cómo convertimos esto en realidad? pues mira la propuesta es la siguiente hacerlo como Jesús y el primer paso me sale muy pequeño allí Jesús se preocupaba por las personas se implicaba con ellas se acercaba a ellas era su prioridad segundo el segundo paso es integrar los ministerios de la iglesia mañana lo vamos a hacer de manera práctica hoy la teoría mañana lo haremos de manera práctica la idea es que en el área de conecta la parte espiritual la trabajen los siguientes ministerios de la iglesia ministerio de ancianos ministerio de música ministerio de escuela sabática y ministerio de diaconado estos ministerios van a juntarse y van a crear el proyecto de cómo revivir cómo hacer que la iglesia se convierta en una iglesia consagrada cómo conseguir el reivamiento dentro de la iglesia ministerio ministerio de la escuela sabática ministerio de música ministerio de diaconado y ministerio dije de ancianos ahora la parte relacional de la iglesia el vive quién lo hace jóvenes familia exploradores ministerio de la mujer singles 60 plus todos ellos trabajarán el tema relacional de la iglesia y la misión no la va a mover solamente ministerio personal ahí estará ADRA estará el ministerio de salud estará librería de iglesia estará ministerio de escuela sabática proponiendo los proyectos de misión para la iglesia esa es la propuesta que tenemos así lo queremos hacer mañana vamos a trabajar de manera práctica esto lo hacemos teórico mañana lo haremos de manera práctica la idea es que finalmente todos podamos estar involucrados en la misión repito vamos a recibir suficiente información vamos a recibir el dossier de todo esto para que lo podamos tener lo podamos leer y finalmente lo podamos compartir en nuestra iglesia vamos a ponernos en pie aquí vamos a ver